Matilde, yo creo que esta es, ¿qué número de fiestas que se ha hecho una tradición en Andina Link, no? Y toda la industria ama tu fiesta, y esta que es en el Club de Pesca, todos de blanco, ¿algún comentario? Esta es una fiesta que nació con pocos amigos en una casa privada, y empezamos a invitar simplemente amigos y tal, se fue agrandando, se fue agrandando, y el placer más grande de hacer esta fiesta es reunir a toda la industria, a todos los amigos, sobre todo los amigos, porque ya esto es un gran acontecimiento en Andina Link, y lo que queremos es que pasen un buen rato, y efectivamente sí se ha vuelto una tradición, en uno o dos años que no la hice, todo el mundo me reclamaba, ¿cómo así que no vas a hacer fiesta? O sea que ya es imposible. Siempre se hizo en una casa privada, y este año decidimos hacerlo en el Club de Pesca, también como otro escenario, y bueno, bienvenidos todos. Ahora Matilde, ¿tú tienes una relación especial con Cartagena? Sí, de hace muchos años. Porque bueno, tienes una casa aquí, pero eres Rola, no eres Costeña, ¿no? No, no, de Bogotá, y llevo muchos años viniendo, desde muchos años, inclusive mis hijos estaban pequeños y tal, y veníamos a pasar vacaciones, entonces sí, es un vínculo que nos fascina la ciudad, yo creo que esto es una ciudad mágica, donde todo el que viene queda fascinado, y se presta para hacer este tipo de eventos. Ahora Matilde, hemos notado que el Andina Link como evento está más grande, ¿no? Hay más gente, más organizado. ¿Quieres hacer algún comentario sobre la evolución? Sí, yo pienso que Andina Link es hoy en día una de las ferias de Latinoamérica más posicionadas, el hecho de hacerla en Cartagena, pues atrae muchísimo también, y no solamente viene gente de Colombia, Venezuela, Ecuador, sino gente de Centroamérica, de Perú, de Chile, inclusive, inclusive Cono Sur, que muchas veces los del Cono Sur no venían, cada vez están viniendo más. ¿Y para ti es una plataforma de...? Sí, pues al ser colombiana y que sea en Cartagena, y es nuestro territorio, pues siempre es todavía más importante y más significativo, sí. ¿Y el Club de Pesca, esto que se te ocurrió a ti? Sí, este año dije, bueno, hagamos una cosa diferente, en un sitio tan lindo como el Club de Pesca, tan tradicional, colonial, de tantos años, pues pensamos que podía ser una cosa al aire libre, mucho más agradable. ¿Y la ropa de blanco? ¿Algún significado? No sé, dije, este año hagamos una cosa diferente, Club de Pesca, todo el mundo de blanco, pero no pasa nada si no llegan de blanco tampoco, pero sí, es un poco pasar rico un rato, estar con los amigos, compartir, no solamente es un momento de negociaciones, ni nada, es un momento, por eso la fiesta se ha posicionado, porque es un momento de esparcimiento, de pasar agradable, de verse con toda la gente, la industria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!